¡Ay! Te puedes ir, te puedes ir, no quiero saber de ti Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más ¡Ay! Te puedes ir, te puedes ir, me molesta tu presencia Te puedes ir, te puedes ir, comprende ya no te quiero Te puedes ir, te puedes ir, me molesta tu presencia Te puedes ir, te puedes ir, me molesta tu presencia Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más 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 Gracias.